buenos días amigos esperamos que se encuentren bien el día de hoy estamos por acá nuevamente presentándoles otro nuevo vídeo esperando que les guste y que den su comentario siempre ahí verdad y apoyen los con el like y por acá está magalí sentadita está francisco así también así es amigos muy buenos días espero que les guste nuestro vídeo pues es un vídeo muy especial pues unos comentarios ahí de una amiga suscriptora que es de parte de la chapina la esposa del mexicano estamos un poco tristes así porque es un ser humano también igual que nosotros y entonces le vamos a hacer una oración la verdad es que como ustedes pudieron ver en el vídeo anterior verdad la chapina después del mexicano esa pareja pues fue la persona que me donó mi refri gracias a dios y a estos dos suscriptores verdad muchas gracias yo les agradezco mucho y bueno pues el día de ayer tristemente verdad triste caso porque es algo que uno no se lo espera el día de ayer pues se comunicó conmigo la chapina verdad y me estaba diciendo doña aura me dice yo los quiero mucho me dice quiero a la niña quiero a francisco me dice y igual a usted le he tomado mucho aprecio me dice a don juan los quiero mucho a todos me dice y le digo yo y bueno pues uno se siente raro a don juan porque le empiezan a decir todo eso y le dije yo y si como estaba y la empecé a saludar verdad y me dijo miren ahora yo le estoy llamando porque yo no sé si me estoy despidiendo de usted me dijo pero a mí me entró algo en el corazón me dijo por llamarle y decirle me dijo que los quiero mucho y que no sé me dijo si el día de mañana yo voy a amanecer viva oa lo mejor me dice dios me está dando tiempo de despedirme de ustedes tómelo como una despedida me dijo no estoy bromeando es algo serio me dijo yo lo sé que es serio le dije yo cuando platico con suscriptores yo no bromeo yo hablo en serio también entonces me dijo me dijo mañana llega don juan si le dije yo mañana viene le va está bien me dijo entonces cuando él llegue me dijo dígale a un juanito me dijo que que ore por mí me dijo que le pida dios usted lo puede hacer en este momento doña aura me dijo anoche pues hágalo no claro que sí le dije yo sí lo puedo hacer ahora juan no lee porque yo no tengo cómo comunicarme con él él se fue como a la una le dije yo entonces me dijo mañana y ahora y les voy a pedir un favor medio que les pida a los suscriptores que se unan en oración por mí me dijo la chapina va a la esposa del mexicano en oración por mí me dijo porque triste fíjese o juan porque dice que le está padeciendo mucho del corazón y ella siente que en su sueño cuando ella está durmiendo ella siente que ya no vuelve entonces sí como digo ya verdad hasta aquí dijo ya yo no sé si me estoy despidiendo pero usted tómelo como una despedida nombre cómo va a ser eso le dije yo le vamos a pedir adiós por ustedes que le dé mucha salud que le dé muchos años de vida si hoy ahora pero tómelo como una despedida y no se olviden que los quiero mucho me dijo si está bien gracias le agradezco mucho su apoyo le dio pero un nombre le vamos a pedir adiós de dios dios es el de todo le dije yo entonces yo anoche por ahí verdad ya era noche cuando ella me llamó y yo le pedí a dios por ella le hice una oración adiós por ella verdad porque es ser humano y quiera o no le tenemos mucho aprecio no sólo a ella a todos nuestros suscriptores y si viene alguien y me dice ahora esto por mí y yo lo puedo hacer con mucho gusto como le dije yo si yo la pudiera apoyar por ahí con un remedio y hacer algo yo lo hiciera con mucho gusto pero lamentablemente estamos lejos una larga distancia no queda más que pedirle a dios nuestro señor verdad que dios nos cuide y nos proteja de todo mal entonces les pido por acá a todos nuestros suscriptores que nos están viendo que nos unamos en oración hacia la chapina la esposa del mexicano verdad que dios le dé mucha salud y muchos años de vida porque somos seres humanos y todos nos tenemos mucho aprecio y cariño así es entonces con todo respeto amigos de suscriptores para que pidamos de adiós como dice un dicho hoy por mí mañana por sí entonces si ustedes vienen y nos dicen mire doña Auro ustedes queremos que se unan al grupo y le pidan adiós por mí o por mi familia nosotros lo hacemos con todo gusto nosotros lo hacemos porque todos somos una amistad unos somos hermanos somos hijos de un solo Dios va entonces él nos genera todos van donde quiera que váyanos él va generando nuestros pasos creamos lo que hacía él va adelante de nosotros así es y nos no va adelante pues él va siempre nos va a echar un vistazo ahí va entonces dice dice la palabra va que uno nunca anda solo corre uno nunca anda solo siempre anda Dios con uno mientras uno tenga la fe puesta en Dios así es entonces como les digo va entonces pidemos ya dios en que ya con una dos tres palabritas va pero ya que sean agradables y a la chapina ahí a su esposo va que siempre ellos y en ese punto que se encuentra ella va con esta enfermedad que le está padeciendo del corazón está padeciendo el corazón y también dice que Dios le ponga sus manos ahí en su vista y en su cuerpo y que Dios los cuide y que Dios les dé mucha salud a esta señora pues primero Dios va a salir adelante y esos dolores que ella siente en su corazón va entonces entonces ella va a salir adelante en el nombre del grupo del canal esperanza GT le pedimos de parte de este grupo le pedimos a Dios que le ponga sus manos a doña chapina y a su esposo ahí que salgan adelante entonces entonces el tío lo pueden decir y Dios le va a dar mucha salud así es que Dios le alivie todos sus dolores verdad porque solo ese él es el que nos puede quitar todo lo que sentimos un dolor una carga que sentimos que llevamos encima pedirle a Dios en oración y Dios nos va a dar ese don verdad de quitarnos lo que uno siente si uno siente un dolor uno tiene una enfermedad porque lamentable es la situación porque me está contando ella que le va pegando dos veces dos veces el COVID dos veces dice y por esa situación es que ella dice que ha ido perdiendo la vista entonces le digo yo verdad que Dios me la proteja de todo mal que Dios me la cuide y si que le dé mucha salud le digo yo y le voy a estar pidiendo a Dios por usted le digo yo entonces ella me dijo verdad dígale a los suscriptores que mire doña ahora créame que ni he podido ver sus videos porque estoy enferma me dijo no se preocupe le dije yo no tenga pena yo le agradezco mucho lo que nos ha apoyado y muchas gracias le dije siempre yo le pido a Dios por todas las personas le dije yo si me dijo pero esta es una oración especial me dijo si es cierto le lamentablemente verdad porque ella dice va le va dando el COVID dos veces y a causa del COVID ella va perdiendo la vista y ahora me dice que está padeciendo mucho el corazón y me dijo tómalo como una despedida no pues se conmueve uno va y dice uno no se siente uno como dicen va como que le echaron agua fría encima porque imagínese que alguien le diga va despedite de mi porque ya no me vas a ver o ya no me vas a oír es triste es triste como dicen verdad solo pedirle a Dios y que Dios nos quite lo que sentimos las enfermedades que nos da mucha salud y que nos proteja ante todo de todo mal verdad porque nadie de nosotros tenemos que comprar la vida en este mundo pero Dios si nos puede dar vida y salud pidiéndose si así es pues así es Dios Dios sabe lo mejor va entonces él es el que nos da la salud y nos cuida y nos da protección ahí va que siempre él proteja a esta familia va de la chapina y su esposo mexicano va y entonces siempre y a sus hijos va porque también es una familia si es una familia si pues entonces Dios primero que ellos van a salir adelante entonces como digo entre mi van yo pasé un tiempo que me volvía mucho mi corazón mucho mucho entonces pues ella va a ver el video va y lo va a oír para lo que yo le voy a dar ahí explicarle va entonces a mí me dijo un don un señor grande que comprara una docena de huevos de huevos de huevos le hicimos aquí los guatemaltecos los huevos de gallina huevos criollos de gallina de patio gallina de patio es así es el huevo criollo y que comprara una docena de jugos de ocho de estos que le llamamos aquí unos son unos granos de vegetales de vegetales de ocho les digo yo entonces yo como no puedo leer le digo jugos de ocho entonces compré una docena de huevos me dijo y una docena de jugos de esos y como en este tiempo estábamos en el campo trabajando y cuidábamos una planta de un motor que tiraba agua entonces yo llevaba mis dos huevitos uno para la mañana y el otro el otro día que yo realizaba en la mañana dos jugos y dos huevitos por huevos solo le decía un hueito hacia el huevo y me lo chupaba y me lo tragaba más que todo y me tomaba el B8 encima y así se alivió con eso si esperamos en Dios yo le comento esta porque si ella le puede hacer que compre uno de sus huevos una docena de huevos de criollos de gallina y uno de sus jugos B8 entonces ella se tomó uno una mañanita porque cuesta que le pase una garganta así no es tan fácil no cualquier persona se lo va a tomar pero es una gran medicina para el corazón una gran medicina para el corazón bueno pues esperemos ahí en Dios verdad que le quite todos sus dolores solo es él es el que nos puede curar de todo y tener fe en Dios que si nos vamos a curar de lo que sentimos y les pedimos ahí a nuestros amigos suscriptores también verdad que se unan en oración por esta mi amiga suscriptora por esta mi amiga suscriptora y que Dios les dé mucha salud a todos verdad y que Dios me los bendiga siempre donde quiera que se encuentren así es amigo pues siempre que Dios les ponga su mano en el cuerpo a la señora o a su persona de ella y a su esposo y a la familia que ellos sean sanos y si así es les vamos a dejar este video por acá verdad ya saben unámonos en oración por esta la chapina y el mexicano y que Dios los bendiga a todos donde quiera que se encuentren así es amigos saludos y tengan su cais amigos adiós